Hola, buenas tardes a todos y a todas. Le damos la bienvenida a esta nueva edición del ciclo de diálogo de temas fundamentales de la historia de Tucumán, que organiza el Centro de Investigaciones Tucumán de la Fundación Federalismo Libertad. Hoy tenemos el grato honor y gusto de recibir a una historiadora y un historiador, muy importante, jóvenes historiadores de Tucumán, que son de los mejores referentes en la provincia y también en la región y en el país para hablar de un tema y un periodo que nos interesa mucho a los tucumanos de todo el país, que es el famoso periodo del orden conservador, del famoso periodo en el cual se construye el Estado argentino entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y bueno, para charlar este tema y para charlar este periodo, los invitamos a Luis González Salvo y a Diana Perulo, que van a dialogar y van a conversar entre ellos para tratar este tan interesante tema. Bueno, bienvenidos Diana y Luis, ¿cómo están? Hola Carlitos. Hola, muy bien, gracias por la invitación. Por favor, bueno, antes de empezar, les voy a presentar a ambos, que tienen un muy interesante currículum y que también nos va a ilustrar por qué lo invitamos a charlar sobre este tema. Bueno, primero la presento a Diana, que Diana es licenciada en Historia y Doctoral en Humanidades por la Universidad Nacional de Tucumán. Fue becaria del CONICET y actualmente es becaria del Ministerio de Cultura de la Nación. También es profesora punta de Historia del Arte y Patrimonio Cultural, unidos en la Universidad San Pablo T. y es profesora en talleres de extensión de la Facultad de Arte. Bueno, y también lo tenemos ahí, bueno, perdón, Diana, también otro dato muy interesante y muy importante, es que es autora de la colección de libros de historia de Tucumán, sobre el libro que se llama Historia de los Partidos Políticos de Tucumán, si no recuerdo mal, y después vos lo decís al título completo para que lo sepa la de la audiencia. Y bueno, y también lo tenemos acá a Luis González Salvo, que es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, es licenciado en Historia y profesor en Historia por la Universidad de Tucumán, y realizó su postdoctorado en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, precisamente este año, y es ex becario de grado y posgrado del CONICET, de la JUM y del CIEM. Y también Luis es autor de un libro muy interesante que estudia y analiza el periodo, que se llama Modernizar el castigo, la construcción del régimen penitenciario en Tucumán, 1880-1916. Así que bueno, primero, de nuevo, muchas gracias a ambos por aceptar la invitación y por participar en este ciclo de charlas que viene siendo bastante concurrido y demandado por la gente en distintos temas de historia de la provincia. Así que bueno, no sé quién quiere empezar, quién quiere presentarse y contar un poco sobre qué vamos a hablar hoy. Bueno, yo voy a tomar la palabra y agradecer nuevamente a Carlos Segura por la invitación y bueno, también agradecerle a Diana, con quien ha sido un gusto trabajar para preparar esta presentación y quien es además alguien que conoce mucho y que ha trabajado, de hecho esa es la autora del capítulo del libro que mencionó Carlos, que es este, en realidad este es el título, La política de las facciones a los partidos. El capítulo de Diana trata justamente el periodo que vamos a comentar hoy y de hecho tiene una selección cronológica con la que coincidimos que es muy útil estudiar el periodo. Así que bueno, nuevamente muchas gracias. Y bueno, el libro al que hizo referencia Carlos, que hice yo, es este y también trata el periodo, pero desde una perspectiva de la historia de la justicia y la historia de las prisiones. Tiene un apartado donde se presenta la historia política del periodo, pero el eje del trabajo es la historia de la justicia y específicamente de la ejecución de la pena privativa de la libertad en Tucumán entre 1880 y 1916. Bueno, con Diana hemos tenido muchas discusiones hasta hoy respecto de cómo encarar el título de la conferencia que nos fue solicitada y que aceptamos con mucho gusto dar, que fue importante la élite tucumana durante el orden conservador. Bueno, hay que pensar el término de importancia o de relevancia en la historia, qué lugar ocupa, porque es algo que en la historiografía tradicional aparentemente solía ser un requisito indispensable para que un tema sea considerado histórico, es decir, que sea relevante o que sea importante. Luego, con todo el desarrollo que la historiografía o las corrientes historiográficas tuvieron a lo largo del siglo XX e incluso en todo lo que ha corrido de este siglo, se pasó de una historia de aquellos acontecimientos relevantes o importantes a una historia de procesos, ¿no? Y también de una historia desde arriba a una historia desde abajo o no solo basada en los grandes hombres, ¿no? Como era aquella historia tradicional. Y se pasó de una vieja historia centrada en la política a una nueva historia política, ¿no? Y donde llegamos finalmente al punto en el que nos encontramos ahora, que es una historia que se pregunta por los sectores dirigentes, por los actores de la política en los niveles de toma de decisiones. Entonces, nos parecía importante problematizar eso porque vamos a volver y vamos a trabajar mucho hoy sobre, bueno, es posible medir la relevancia de un grupo político durante un periodo determinado y además de eso nos vamos a preguntar hasta qué punto estamos hablando de un grupo homogéneo y ahí vamos a cuestionar también el concepto de élite, de élite política e incluso también el de orden conservador porque vamos a ver que es un orden político bastante... que tiene muchos cambios, digamos, es como lo denominó Eduardo Zimmerman en su momento estamos hablando de liberales reformistas, ¿no? Y es un orden bastante reformista. Lo vamos a estudiar desde el punto de vista de Tucumán y lo vamos a estudiar desde la política y las elecciones y el orden constitucional y las leyes electorales que rigen esas elecciones, ¿no? El concepto de élite viene precisamente del francés, de elegir en francés, ¿no? ¿Quiénes eligen? Son las élites, ¿no? Bueno, eso etimológicamente. Por supuesto que nosotros vamos a trabajar sobre, vamos a reflexionar hoy sobre liderazgos políticos en tiempos en los cuales el término partido existía sin embargo hacía referencia a algo muy distinto de lo que se entenderá luego sobre todo a lo largo del siglo XX de partido político moderno, ¿no? bajo las condiciones que nosotros conseguimos a los partidos políticos hoy más parecidos a facciones y de hecho se utiliza también mucho el término clubes, clubes electorales en los cuales esos liderazgos ocupan lugares muy importantes. Así que, bueno, hoy más que dar una respuesta a la pregunta nos vamos a dedicar a hacer más preguntas y tratar de ver en qué medida es posible medir o dimensionar los papeles que ocuparon aquellas personas que nacieron y se criaron en esta provincia en ese orden político que se va conformando luego de la unificación nacional en la década del 60 en adelante, ¿no? siguen siendo tucumanos una vez que están en Buenos Aires, dejan de serlo son solamente representantes por Tucumán o tienen interés en representar algún otro distrito una vez que se establecen en otro lugar bueno, porque recordemos también que la educación universitaria de aquel entonces es extra provincial muchos de esos sectores, de esos dirigentes de estos sectores dirigentes que se van a formarse fuera no necesariamente vuelven muchos de ellos tienen también intereses económicos fuera, ¿no? y bueno, ¿hasta qué punto, digamos, el ser tucumano es luego una condición de agente defensor de los intereses provinciales, ¿no? vamos a problematizar eso también y además vamos a problematizar ¿hasta qué punto podemos hablar de la élite como un grupo homogéneo, no? ¿cómo son esas disputas internas? y si es posible hacer una historia que trate de medir la relevancia de un sector solo considerando a aquellos que ganan las elecciones, ¿no? y a aquellos que llegan a ser candidatos así que, bueno, vamos a tratar de explicar todo eso en términos generales y luego cerrar con un ejemplo concreto para, bueno, para demostrar aquellas cuestiones que vamos a presentar como centrales para la comprensión y el análisis de este periodo que nosotros hemos extendido un poco más de lo que es el orden conservador de la historiografía tradicional que es del 80 al 16 lo hemos extendido un poco en nuestro análisis algunas décadas antes para poder comprender cómo se van formando esos sectores que luego son protagonistas de ese orden que aparenta ser muy estable y muy homogéneo pero que tiene muchas dificultades muchos consensos y una negociación permanente para mantenerse en el poder elegir a los candidatos disciplinar a los electores digamos, toda una serie de elementos que ahora yo le voy a ceder la palabra a Diana para que, bueno, nos cuente un poco sobre eso Gracias Luis gracias Carlitos por la presentación también el libro al que hacían referencia fue coordinado por Leandro Lichmeier y la primera parte, el 19, estuvo escrita por Facundo Nani que son dos colegas con los cuales fue un gran disfrute y un gran honor trabajar vamos a empezar a hablar de las dinámicas políticas durante la segunda mitad de este siglo XIX y lo primero que tenemos que decir es que, a diferencia de lo que ocurre hoy en ese periodo, no había años no electorales el calendario electoral era incesante ¿y esto a qué se debía? en primer lugar a que los cargos tenían una duración más corta que los que estamos acostumbrados hoy por ejemplo, un gobernador tenía un periodo de ejercicio desde la constitución provincial de 1856 hasta la reforma constitucional de 1884 solo de dos años esto se repetía con lo que iban a ser los elencos legislativos en donde los legisladores duraban igual cantidad de tiempo con una posibilidad de reelección pero renovándose la cámara todos los años por mitades por su parte el ejecutivo no contaba con la figura en Tucumán de un vicegobernador esto es interesante y es llamativo y hay que ver qué luces de alguna manera ilumina porque se creía que esta figura podía de alguna manera adquirir un protagonismo desmedido o no deseado y de alguna manera la mano derecha del gobernador en ese momento era un único ministro que era el ministro de gobierno todas estas regulaciones en cuanto al periodo y al poderío de los distintos poderes de alguna manera eran resabios de la larga experiencia de concentración del poder rosista y en particular en Tucumán de la etapa de gobierno de Celedoño Gutiérrez con la cual obviamente se quería hacer de alguna manera una tabula rasa a partir de los años 50 dicho esto en el panorama provincial había que sumar las elecciones nacionales de diputados y senadores al Congreso y había que también adicionar las elecciones a presidente y vice entonces el calendario electoral era cargado y si uno tiene en cuenta que una elección siempre desata negociaciones fragmentaciones acuerdos fidelidades que a veces se cambian de bando y demás fue aún dentro de este orden conservador un desafío recurrente y cotidiano lograr horizontes de estabilidad para los grupos políticos de la época si se quiere y aquí retomo los análisis de María Celia Bravo la élite dirigente tucumana de alguna manera empieza a nuclearse en torno a lo que es el Estado Nacional de manera temprana ya quizás con lo que es la vicepresidencia de Marcos Paz y con muchísimo más ímpetu en la presidencia de Nicolás Avellaneda y luego con los dos mandatos roquistas aquí hay una serie de cuestiones que me parecen fundantes y que son interesantes de destacar y es que esta autora habla de cómo se va armando una reciprocidad y un federalismo que no sólo tiene que ver con cuestiones políticas o con cargos en específico sino que tienen que ver con lo que ella denomina un federalismo cooperativo en lo económico porque el Estado se hacía presente a través de muchas veces una presencia ferroviaria por ejemplo que llegara el ferrocarril a Tucumán o a través de rebajas en los fletes del ferrocarril que eran beneficiarios de la industria azucarera también a través de instituciones educativas como el colegio nacional o la escuela normal entonces el Estado empieza a tener una serie de aristas que sobrepasa los cargos que asienta a la autoridad nacional también en las provincias pero en una dinámica de retroalimentación permanente que no va a estar exenta de conflictos de discontinuidades y de una serie de contratiempos que van a hacer también que este federalismo cooperativo en lo económico se vuelva luego un federalismo muy defensivo desde lo político y ahí vamos a empezar a problematizar con Luis qué implica y qué juegos existen entre las autonomías provinciales el poder del gobernador qué pasa cuando se quiere imponer un candidato por ejemplo a diputado nacional desde la figura del presidente cómo de alguna manera los clivajes de poder se van moviendo y cómo esto requiere continuas negociaciones por otra parte si bien Tucumán de alguna manera se va a alinear como decíamos tempranamente con las autoridades nacionales eso lejos de explicar o de cerrar el problema abre otro tipo de preguntas y otro tipo de instancias a problematizar en qué sentido eso no explica por qué de alguna manera el ambiente electoral de Tucumán a partir de 1887 y después Luis va a retomar la primera parte desde los 60 Tucumán se va a posicionar como una provincia que se contrapone a los candidatos presidenciales oficiales esto va a generar problemas al interior digamos de la provincia y de vuelta los consensos y las negociaciones se van a volver árboles entonces que a veces haya una alineación no explica la dinámica si algo sabemos hoy es que no explica tampoco la dinámica interna al interior de la provincia y un poco también tratar de desandar o de sacralizar categorías que son de alguna manera que homogeneizan como la misma categoría de generación del 80 que hoy está siendo revisada en torno a que muchas veces plantea a un grupo de personajes o actores políticos que se oponían absolutamente o luchaban desde la prensa y desde los cargos de poder dentro de un entramado que parece armónico y que está muy lejos de serlo y en donde me interesa también poner el acento es en una categorización que realiza Paula Alonso en torno a las permanentes negociaciones que son necesarias con Tucumán para arribar a candidatos que de alguna manera estén legitimados por los grupos políticos gobernantes hay otras provincias en donde las dinámicas de poder o se resuelven vía intervenciones federales o se resuelven con de alguna manera menos conflicto pero Tucumán va a ser una perpetua negociar negociar y negociar como dice la autora en torno a estas dinámicas así que bueno Luis te vuelvo a entregar la palabra para que sigamos con indagando en estas preguntas bueno gracias bueno yo voy a tratar de complementar un poco pero antes también a pedido de Carlos explicar qué es el orden conservador digamos en su en su definición digamos más clásica y que hay precisamente un libro de Natalia Botana titulado el orden conservador digamos y una categoría política que se emplea para estudiar la política argentina entre 1880 y 1916 que es precisamente el título del libro de Botana y y bueno es un proceso histórico en el cual se consolida el Estado Nacional y durante más de tres décadas hay un dominio de de una liga de gobernadores del PAN del Partido Autonomista Nacional que durante tres décadas establece una especie de dialéctica entre reforma y conservación del sistema político durante ese periodo 1880 1916 pero pero bueno esa dialéctica no es tan representada bajo el bajo el el nombre de orden conservador solamente ¿no? porque también bueno en su interior hay mucho de construcción no solo de conservación sino de construcción y de reforma y de disputa y de negociación y de muchas muchas tensiones internas al punto que la bueno la transformación de ese orden político proviene de su propia de sus propios candidatos ¿no? y de sus propios actores políticos pero bueno volviendo a la cuestión de cómo medir el papel de la provincia de Tucumán y de sus actores políticos tenemos también que considerar que se trata de una forma de electoral muy distinta a la actual el establecimiento de la constitución nacional en 1853 marcó sin duda el comienzo de una nueva etapa política no exenta sin embargo de 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 muchas luchas e incluso también de una cultura política que al momento del sufragio tenía elementos digamos de mucha violencia ¿no? el acto electoral era un acto violento y vamos a ver que eso es todo un problema y genera bueno situaciones de muchísimo conflicto y y los 60 la década de 60 es muy exaltada ¿no? y competitiva como como lo como lo presenta Diana en su capítulo de este libro que estábamos comentando hay un hay un sistema de elecciones tanto en las provincias como en la nación que un sistema indirecto porque lo que se elige no son directamente los candidatos sino se eligen electores y y el papel de Tucumán en esas elecciones a partir de la de la sanción de la constitución no es un papel muy digamos no acompaña a los candidatos victoriosos digamos en en la elección que consagra Urquiza Tucumán no vota en 1854 en en 1860 los electores tucumanos votan a Mariano Fragueiro que el candidato derrotado por Santiago Derqui cuyo candidato a vice presidente era Marcos Paz precisamente quien había sido gobernador de la provincia de Tucumán entre 1858 y 1860 y quien Facundo Nani en su en el capítulo suyo en este libro del cual venimos hablando lo caracteriza a Marcos Paz como favorecedor de la integración de las élites provinciales en el gobierno de la confederación pero sucede aquí que bueno la confederación naufraga luego de la derrota militar con la provincia de Buenos Aires en la batalla de Pavón y ahí comienza a estructurarse un nuevo orden que se forma desde Buenos Aires en el cual Marcos Paz va a terminar accediendo finalmente a la vicepresidencia aliado al candidato único digamos que es Bartolomé Mitre en ese caso bueno la provincia de Tucumán acompaña al candidato vencedor pero bueno tampoco es una decisión muy arriesgada la de la provincia en ese caso en el año en la siguiente elección presidencial que es la que consagra a Sarmiento sucede algo que bueno a los ojos digamos contemporáneos puede parecer algo no sé si tan extraño pero bueno las actas del colegio electoral tucumano llegan después de que se habían realizado las elecciones entonces Tucumán no participa de la votación que consagra Sarmiento presidente de la nación se extravían esas actas tal como se había extraviado en el camino el acta de la independencia en 1816 50 años después se extravían las actas en la elección presidencial 52 años después bueno llegamos ahí a un momento luego de esas elecciones en el que se comienza a conformar eso que se denomina orden conservador una presidencia clave de transición entre ese orden anterior de un país sin capital que es el país gobernado por Mitri Sarmiento y también Avellaneda me refiero a la presidencia de Avellaneda que va a va a ser el momento en el cual se va a formar eso denominado como la liga de gobernadores a partir de lo cual Tucumán va a tener una participación en esos colegios electorales bastante más que va a acompañar a los candidatos triunfantes que son precisamente dos tucumanos Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca ahora me parece que lo importante a pensar aquí Diana va a comentar un poco de esto cuando yo termine esta breve parte pero implica que la presidencia sea ocupada por Tucumán necesariamente una una actuación relevante de la élite política tucumana me parece que es algo para preguntarse y y bueno a partir de esas dos presidencias viene nuevamente un Tucumán digamos candidato perdón candidato no electores tucumanos que van a votar en contra de los que resultan triunfadores en 1886 el conjunto de los electores tucumanos vota en contra de Juárez Selman que era el candidato de Roca en aquel momento aunque luego les soltara la mano en 1892 hay un voto dividido de los electores tucumanos y nuevamente va a haber voto dividido en 1904 finalmente ya sobre sobre los últimos años de este periodo si Tucumán apoya a la candidatura de Sáez Peña que nuevamente una candidatura extremadamente fuerte no no es una candidatura gana llevándose la gran parte del colegio electoral no es que Tucumán pudiera inclinar la balanza hacia ningún lado bueno eso sería un poco la participación de los electores tucumanos en las elecciones nacionales luego está de lo que habló de lo que presentó Diana que son las elecciones para gobernador que son elecciones que también son indirectas y que también tenemos que apelar a un análisis de la constitución y de las leyes electorales para poder analizar cómo se llevaban a cabo la constitución de 1856 de la provincia de Tucumán es un momento fundador del orden político tucumano realmente es una constitución fundamental para entender el funcionamiento político de la provincia a partir de ese momento y es la constitución que consagra como una meta política por más que luego su puesta en práctica va a ser algo muy complejo al municipalismo que es digamos un movimiento muy importante a nivel de la política global occidental en la cual la Argentina quiere también participar y de hecho la constitución sancionada en 1853 bajo la cual se tenían que regir las demás tenía que reglamentar el orden municipal como el estatuto que sanciona la provincia de Tucumán en 1852 no contemplaba la cuestión municipal es una de las razones por las cuales Tucumán tiene que volver a redactar una constitución luego de la sanción de la constitución nacional en 1853 y en ese municipalismo es que surgen bueno van a ir surgiendo con el tiempo los primeros municipios tucumanos más allá de la capital que son los que dan lugar a la colección de libros en la cual participó Carlos Carlos es el autor de junto con María Marta Segura de la historia del municipio de La Cocha y quien les habla bueno hizo la historia del municipio de Concepción es la colección digamos que se hace paralela a la colección de historias temáticas de la cual forma parte el libro en el cual Diana escribió el capítulo de precisamente el periodo del que estamos hablando ahora y Facundo escribió el capítulo anterior Facundo Nani de quien hablé cuando me referí a Marcos Paz como un facilitador de la introducción de esas élites al gobierno de la confederación bueno en algún punto esos actores de la élite tucumana también van a ir integrando los gobiernos no solo desde la cuestión electoral sino integrándolos efectivamente a través de formar parte de los gabinetes como es el caso de Marco Avellaneda que ocupa uno de los gabinetes más importantes de la obra política de Sarmiento que es el Ministerio de Educación de Justicia y Educación de ahí es donde Marco Avellaneda perdón el hijo de Marco Avellaneda Nicolás Avellaneda hace sus armas políticas previas a la presidencia desde ese lugar tan importante del Ministro de Educación de Sarmiento y es durante la presidencia de Avellaneda y con el apoyo militar de Roca que se consigue un hito digamos trascendental de la historia política argentina que es la capitalización de la ciudad de Buenos Aires que se lleva a cabo precisamente en 1880 y que es a partir de ese momento que se considera comienza este orden conservador del cual estamos conversando pero para el cual para poder comprenderlo hace falta estudiar las décadas previas que es lo que estábamos hablando entonces volviendo a la política local digamos provincial esa constitución de 56 viene a cerrar una disputa entre lo que se llamaban partidos pero bueno en realidad más bien podríamos hoy denominarlos facciones más que partidos en el sentido moderno que eran el federal y el liberal porque se impone digamos quizás una de las cosas más trascendentales que se impone en esta constitución es la prohibición de la reelección y mandatos de gobierno cortos gobernadores elección de gobernadores cada dos años y una y un legislativo unicameral en la sala de representantes formados formados por 22 diputados que duraban dos años también en sus cargos como el gobernador pero que se renovaba por mitades anualmente esto es un mecanismo que 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 es el que genera las condiciones de esta vida electoral casi permanente todos los años hay elecciones no existe el año electoral como nosotros hoy es una cosa que charlábamos con Diana digamos todos los años son años electorales y todos los años tienen estos momentos decíamos de fuerte confrontación al momento de llevar a cabo la conformación de los padrones y posteriormente los sufragios porque antes de la ley Sáenz Peña que se sanciona en 1912 un momento de lucha fundamental para las elecciones era el momento de confección de los padrones porque no existía el voto universal obligatorio entonces los padrones debían ser confeccionados para cada para cada elección la reelección sí era permitida para la sala de representantes en esa constitución del 56 y cada dos años la sala se elevaba la sala de representantes a 44 diputados a efectos de elegir el gobernador es decir se sumaba digamos un sector de electores los propios legisladores eran electores y luego había otro sector elegido para exclusivamente elegir al gobernador y la sala también nombraba según esta constitución a los senadores nacional por lo cual la otra elección que había era la elección de diputado esto digamos este orden va a generar muchas muchas rispideces va a haber muchos conflictos y finalmente se va a reformar la constitución no mucho tiempo después en 1884 y esa reforma constitucional va a elevar el número de años del gobernador a tres años por y esto es lo para ser lo más polémico y conflictivo de esta constitución por un colegio electoral permanente que es un colegio electoral que va permanente en el sentido de que no no se conforma solo para la elección sino que luego continúa funcionando y que además de eso se renueva anualmente por lo cual digamos el poder político en el de turno puede participar y de hecho participaba en la selección de los candidatos y en esa renovación de los de los electores ¿no? entonces tenemos a partir de 1884 y además también muy importante el legislativo pasa a ser un legislativo bicameral esa reforma va a durar hasta la reforma constitucional del año 91 con el con el breve periodo en el que estuvo vigente la constitución del año 49 y pero bueno esa esa reforma constitucional en realidad tiene una nueva reforma en 1907 pero mantiene el legislativo bicameral entonces el legislativo bicameral va a durar poco más de un siglo y para luego ser sustituido por lo que tenemos actualmente que es un legislativo unicameral la la cámara de diputados se reno el cargo de diputado duraba tres años como el del gobernador y se renovaba anualmente por tercios los senadores duraban cuatro años en sus funciones y se renovaban anualmente por cuartos y finalmente el gobernador cada tres años ay perdón y el colegio electoral cada tres años renovándose anualmente por tercios o sea que todos los años se renuevan la cámara de diputados la cámara de senadores y el colegio electoral este orden político va a durar hasta 1907 cuando se produzca la reforma constitucional que va a durar hasta el peronismo y luego se va a restablecer luego de la caída del peronismo que es la reforma de 1907 que termina con este con este colegio electoral permanente que era lo que lo que había generado más rispideces al interior de esa élite y va a establecer un colegio electoral ad hoc para las elecciones y va a ampliar el mandato del gobernador a cuatro años que es el periodo digamos que va a permanecer ya desde entonces durante todo el siglo XX todo esto digamos tiene toda esta explicación institucional del orden constitucional y de la forma de llevar a cabo las elecciones decidimos presentarlo con la digamos con el objetivo de mostrar que hay muchas tensiones al interior de ese orden político y hay muchas tensiones dentro de esas élites que van tratando de resolverse de manera a través de las reformas constitucionales es decir para tratar de encontrar un orden que permita resolver esas cuestiones de manera institucional porque mientras están digamos sucediéndose estas reformas sobre todo desde fines de la década de 1880 hasta bueno bastante entrado del siglo XX Tucumán va a tener muchísimos conflictos políticos muy pocos gobernadores van a poder terminar sus mandatos muchos de esos van a ser removidos va a haber revoluciones alzamientos intervenciones de la provincia es decir es un orden político muy convulsionado muy conflictivo y que trata bueno de ir a encontrar un orden a través de estas reformas así que bueno con esto yo más o menos cierro esta parte de los aspectos institucionales y ahora les doy de nuevo la palabra a Diana muchas gracias Luis y lo que vamos a hacer ahora de alguna manera es presentar un ejemplo un ejemplo concreto de lo que era una aspiración a una candidatura a diputado nacional en 1881 porque hablamos de la importancia de las élites y de su engarce con la dinámica nacional pero hay veces que para los historiadores y esto a veces es difícil de rastrear pero los ejemplos fallidos o algunas voluntades o deseos o ambiciones que no se concretan muchas veces nos iluminan mucho más que las candidaturas exitosas en principio empezar a decir que luego de los de los 60 y de la revolución de los pose este clan familiar de alguna manera se va a ver relativamente eclipsado de la política provincial y esto en los 70 va a dar pie a que haya nuevos clanes familiares como los López los Avellaneda los Méndez los Terán los Núez que empiezan de alguna manera a posicionarse de manera más contundente dentro de lo que va a ser la élite provincial con aspiraciones a llegar a los cargos nacionales por otro lado también no tenemos que dejar engañarnos por las fuentes que cuando nosotros vamos al archivo muchas veces las actas electorales se definen por unanimidad de votos hay toda una trastienda hay todo lo que Paula Alonso denomina los jardines secretos de las negociaciones de la política y que ella contrapone a las legitimaciones públicas que tienen que ver con las proclamas de las candidaturas y la prensa bueno estos jardines secretos son sinuosos en esta época son complejos son de negociaciones cotidianas entonces lo que queríamos hacer es tratar de ver cómo un ejemplo concreto puede iluminar esta situación y vamos a presentar de esta manera a un periodista de la época este tucumano que también era profesor del colegio nacional tanto en Tucumán como en Córdoba que se llamaba Benjamín Posse Benjamín Posse ya desde fines de los 70 va a ambicionar este cargo de una diputación nacional y no le interesa mucho por qué provincia iba a ir de hecho es tucumano pero tiene un tiempo de residencia en Córdoba va a estar al mando de periódicos muy importantes como Fígaro como la tribuna nacional como La Razón y después se va a hacer juarista ya entrados los 80 vamos a ver que Benjamín anhela este cargo y de alguna manera empieza a pedírselo a Roca y no encuentra demasiado asidero a su voluntad porque tiene otro tipo de contendientes que tienen mayor peso a nivel de cargos políticos también de credenciales culturales y también en torno a por ejemplo a ser dueños de ingenios y a recursos económicos y no olvidemos de votantes Benjamín no termina su cursado en el Colegio Nacional se va a Buenos Aires va a estar en Córdoba y empieza a hacer una carrera en el periodismo y va a apoyar lo que va a ser la candidatura roquista así con mucho ímpetu pero de alguna manera están visionando un cargo con el cual tiene competidores que de alguna manera le ganan en credenciales como les decía recién en este caso dos veces se le niega el cargo hasta que llega esta elección de 1881 en donde directamente le hace un reclamo a Roca muy concreto y en donde va a intentar posicionar todas sus fuerzas para que su elección salga victoriosa cosa que no va a ocurrir en el gobierno de la provincia tenemos a Miguel Nubés Miguel Nubés es compañero tanto de 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 colegio de Juárez Selman como de Roca es un gobernador que viene de alguna manera bien posicionado en los inicios del del Roquismo y que no va a dejar de ninguna manera con ninguna facilidad que Roca le imponga un candidato por otra parte estos dos actores tanto Miguel Nubés que es el gobernador como Benjamín Poce que era el periodista se habían trenzado en una pelea por ofensas que habían mediado en la prensa se empiezan a pelear y hay tiros de por medio en la plaza principal o sea de alguna manera Benjamín es muy audaz en creer que el gobernador va a auspiciar de alguna manera su candidatura de una manera tan sencilla pero pese a ello empieza a tocar los hilos tanto con Juárez Selman como con Roca los otros candidatos a diputados que se van a imponer uno de ellos es Emilio Poce que es tío de Benjamín es dueño del ingenio de la reducción es legislador provincial ha sido ministro de gobierno también entonces bueno de alguna manera tiene una importancia y unas credenciales que son bastante más abrumadoras que las de Benjamín el diálogo es epistolar tiene que ver con esto que decíamos de los jardines secretos y cómo se empiezan a dar las negociaciones y hay como un intercambio de más de 20 cartas entre Benjamín entre Roca entre Roca y Nuez es muy interesante porque nosotros tenemos solo desde cuando vamos por ejemplo al Archivo Nacional de la Nación las cartas que le mandaban los tucumanos a Roca pero no contamos con esas contestaciones y las contestaciones no sé se perdieron o quizás las tienen las familias originales que las recibían pero o sea nos manejamos con una parte mirando una parte de esta correspondencia y a medida lo que sucede también es que en cierta medida tiene una mirada muy peyorativa de lo que es tanto Tucumán como Córdoba él dice yo no voy a hundirme de una manera muy despectiva en la oscuridad del cañero ni me voy a quedar en la petite politique de Tucumán o sea tiene como así frases muy muy fuertes que la oscuridad del cañero no tenía no sé no tenía necesariamente nada de oscuridad y la de Tucumán tampoco tenía por qué ser una petite politique de hecho se jugaban intereses muy importantes y también lo que dice y recalca todo el tiempo es que en Córdoba él no puede progresar económicamente que realmente no es una tierra donde él pueda cumplir sus expectativas que incluso no consigue interlocutores válidos para digamos sus charlas culturales y que él por todos los medios necesita y quiere irse a Buenos Aires Roca va a gestionar con muchísimo ímpetu que la candidatura de Benjamín de alguna manera cuaje y pueda realizarse y va a toparse con un gobernador muy firme que le dice de ninguna manera puedo dar cabida a esta candidatura sobre todo porque no viene respaldada por el grupo político que a mí me está conteniendo que me ha apoyado y con el cual necesito gobernar entonces esta cuestión de que venga un candidato impuesto desde la presidencia en este caso lo que iba a hacer era eclosionar los ánimos y los apoyos al interior del grupo de Nubés Nubés está recién llegado al gobierno pensemos que estamos en octubre del 81 Roca tiene un año en su haber también de alguna manera se están acomodando las fichas del ajedrez político y lo que sucede finalmente es que digamos al principio por medios diplomáticos ¿qué dice el gobernador? bueno si ya va Emilio Posse no podemos tener dos diputados dos candidatos a diputados que los dos se llamen Posse menos con toda la historia de concentración de poder que había tenido este clan durante los 60 empieza a poner de alguna manera palos en la rueda una candidatura que no tiene cabida empieza y de alguna manera la situación empieza como a tensarse hasta que Nubés le dice directamente a Roca bueno si usted insiste yo voy a tener que presentar mi renuncia y ahí se abre un panorama interesante que por más que pueda o no haber sido una amenaza real o solo epistolar digamos que no lo vamos a saber se empiezan a matizar varias cuestiones que me parecen interesantes primero la de la magnimidad o de la de esta capacidad que a veces se le da a los presidentes de la potencia absoluta y de que sus designaciones son ley y que se cumplen y no se pone el foco en lo que cuestan los consensos en lo que cuestan las negociaciones en el tiempo que conlleva y luego lo que pasa y que es muy interesante es que el propio Benjamín empieza y aquí podemos aunar a la historia política con lo que es una nueva corriente que es la historia de las emociones empieza a subir de tono de alguna manera la irreverencia contra el presidente los reclamos usted no hizo lo suficiente por mi candidatura usted no me apoyó como yo lo apoyé a usted y empiezan a aparecer metáforas y comparaciones que me parece que son interesantes para entender la dinámica política del momento y para entender que las élites que a veces catalogamos dentro de élite a un conglomerado muy diverso de actores y con diversidad ya les digo de credenciales económica de poder de cargos ocupados entonces lo que dice Benjamín es yo que serví y que me ensucié en el cotidiano de la política a través del trabajo en la prensa y que hice de andamio para la candidatura presidencial ahora soy echado a la calle si estos andamios son echados a la calle y que solo van a servir para palos para atar carneros y usa esa imagen así como muy emblemática y de alguna manera se desliga y trata a Roca de injusto y de no reconocer a estas bases políticas quizás intermedias estos actores intermedios que actúan en el cotidiano de lo que es una candidatura de lo que implican las proclamas de lo que implica conseguir a los seguidores de lo que implica también desde la prensa porque ahí tenemos que la prensa de la época era prensa política o sea es el bastión de algún grupo en específico hay que conseguir suscriptores hay que de alguna manera ponerse al hombro toda la distribución y digamos quiénes van a escribir y desde qué manera se va a hacer esta propaganda del candidato entonces Benjamín de alguna manera lo que señala en su testimonio es una gradación una gradación que habla de que finalmente los elegidos como diputados nacionales en este caso Emilio Pose forman parte de una crema de la política de un sector que está en lo alto mirando desde el palco dice él y que solo manda al presidente los telegramas de felicitación para actos o para conmemoraciones entonces esto de alguna manera bueno en épocas de internas hoy nos remite a digamos a candidatos que ni siquiera llegaron a cuajar en su intención y a todas las luchas y de alguna manera los emblemas que eran necesarios para que esto pudiera ocurrir y materializarse la cosa empieza a subirse de tono Benjamín es bastante insolente por otro lado Roca empieza a quejarse tanto con Nuez como con Juárez Selman y dice yo llego hasta un punto no es que tengo una palabra que detona inmediatamente todos los pareceres hay en otras provincias donde esta palabra presidencial tiene más peso y de alguna manera se le adjudica que eso ocurre con mucha frecuencia a Roca el rol de árbitro pero hay instancias en las cuales no puede arbitrar y no le conviene bajo ninguna circunstancia por una candidatura que no está siendo viable en apoyos concretos enemistarse con un gobernador que es bastión de su gobierno ni con su grupo en un Tucumán que siempre se manifiesta complejo en las negociaciones y que había sufrido mucho en el periodo anterior de la conciliación de partidos en torno a los consensos y a gobernadores muy débiles que con el mitrismo en la legislatura sufren mucho las oposiciones entonces un poco la impronta es calmar los ánimos estabilizar de alguna manera que el entramado roquista pueda sostenerse y de alguna manera que las reelecciones permitan obviamente hablo de las reelecciones legislativas que permitan que estos entramados puedan de alguna manera brindar cierta estabilidad otro de los de los comentarios que realiza el gobernador es que le dice de alguna manera yo si pierdo el apoyo de mi grupo no voy a poder actuar o accionar para nombrar un gobernador adepto que me suceda entonces ahí vemos también que hay una cierta gradación en algunos contextos en donde una elección a diputado pesa menos a veces que la dominación interna de la provincia y el cargo gobernador entonces esto va siendo como muy mutable no hay una ley general para esto y las relaciones entre provincia y nación van cambiando de administración a administración entonces no podemos realmente hablar de premisas o de cuestiones que se mantengan demasiado en el tiempo que sean tan estables como supone este orden conservador entonces bueno aquí ver las limitaciones del presidente ver a un gobernador a un juez que se para y se pone frente a su grupo y dice yo hasta acá llego es o la imposición de esta candidatura o mi renuncia y después es muy interesante lo que hace Benjamín Pose cuando queda totalmente fuera de no llega ni digamos ni a lo que nosotros hoy hablaríamos de una interna no existe en ese momento las internas se dan con otros mecanismos informales como estamos viendo pero decide escribirle a Roca y le dice yo ya hablé con Juárez Selman me voy de Córdoba yo aquí no tengo un proyecto y le pide efectivamente un cargo le dice necesito un cargo con 200 pesos fuertes en Buenos Aires ahí te voy a ser más útil y necesito seis pasajes para ir con mi familia para allá porque realmente no tengo los fondos carezco y en esta provincia no puedo progresar entonces es como una frente interesante y por otro lado nos habla de estas negociaciones de qué pasa con el que se quedó fuera fuera de empezar a luchar una candidatura y cómo se lo puede restarcir y de alguna manera hay una frase muy interesante que yo retomo de las fuentes en donde se decía que cada ambición que se contraría es una enemistad que se siembra entonces ver de qué manera el gobernante Roca finalmente le va a conseguir de alguna manera el cargo el cargo va a ser como redactor y editor de la tribuna nacional cómo hacer que estos apoyos que fueron básicos que fueron rutilantes a la hora de una elección presidencial y que tienen que ver con un trabajo continuo en el cual Benjamín Posse dice que incluso se ensucia en ese trabajo continuo en el trabajo más de abajo de la política dice él cómo hacemos para de alguna manera no enemistarnos con este actor que nos es de mucha utilidad pero de alguna manera no llega todavía a este ansiado cargo o sus ambiciones de alguna manera no se pueden ver concretadas y para culminar que ya se nos va acabando un poco el tiempo y damos lugar a las preguntas Benjamín va a conseguir el cargo de diputado nacional siete años después ya durante el gobierno juarista ya con una impronta también de mucha defensa de su candidatura de su gobierno y desde la prensa pero vemos que hay un recorrido un derecho de piso todo un trayecto y por otro lado va a ser elegido diputado en un momento en el cual ya en Tucumán hubo una intervención federal que recambió el elenco político y aquellos que de alguna manera le cerraban las puertas hoy ya están fuera del poder entonces bueno este ejemplo espero que de alguna manera pueda hacernos pensar o repreguntarnos sobre los consensos sobre las luchas de candidaturas sobre lo que se requiere sobre cómo se negocia y el difícil entramado cómo se van de alguna manera diagramando estos poderes entre lo ejecutivo las aspiraciones a cargos y que también tienen motivaciones materiales muy concretas así que bueno no sé si te doy la palabra Carlitos entonces bueno muchas gracias primero muchas gracias a ambos muy muy buenas las exposiciones la verdad creo que todos y todas quedamos encantados con el ejemplo porque me parece que fue una una muy buena forma de poner sobre lo concreto sobre lo explícito cómo funcionan todas estas discusiones y cuestiones abstractas que parece que hablamos cuando tratamos de explicar los procesos así que fue un muy muy buen ejemplo bueno le decimos a todos y a todas que si tienen preguntas o comentarios lo pueden poner acá en el chat y yo lo voy diciendo pero bueno hasta que llegue algún comentario o pregunta aprovecho el tiempo estos últimos minutos que nos quedan para hacer una yo y esperamos los comentarios primero primero me gustaría como decir me pareció muy buena esta cuestión de mostrar cómo incluso los que no somos especialistas en el tema creemos que su suerte de orden conservador funcionó como un orden homogéneo como una lógica política que no tenía fisuras y nosotros vemos acá explícitamente como ustedes lo mostraron que hay que entender de otras maneras las lógicas políticas provinciales cómo era la vinculación Estado-Nación y cómo también el federalismo jugaba en eso digamos y ustedes lo mencionaron muy bien digamos entonces en ese sentido tomando especialmente la última parte de declarar a Luis y Diana me gustaría hacer esta pregunta que creo que puede ser interesante para hacer esta relación entre presente y pasado y presente y este proceso político particular teniendo en cuenta estas lógicas políticas lógicas de negociaciones que ustedes explicaron cómo funcionaba la cocina del poder y cómo funcionaba también el rol de las emociones en la política y no solamente la razón piensan que este proceso nos puede servir para entender un poco cómo funciona la política en el presente o cómo nos puede ayudar a entender mejor el funcionamiento de la política actual a la luz de estos procesos políticos sirve para algo se puede hacer alguna comparación es anacrónico si no qué les parece querés responder primero vos Diana o sí te dejo tranquilo tranquilo bueno en realidad te estaba ofreciendo pero bueno me parece que para lo que puede ser yo creo que esto es un ejercicio intelectual es un ejercicio de reflexión respecto de prácticas políticas que han desaparecido un orden político que ha desaparecido una forma de hacer política que ya no existe sin embargo lo que nos puede lo que nos puede ayudar es que nos puede dar herramientas para poder analizar el presente o sea no nos puede servir para siempre tenemos la tentación de establecer paralelos hay situaciones que nos recuerdan cuando vemos que sucede alguna cosa en el presente y hemos estudiado la historia política de un pasado incluso tan alejado como el que estamos hablando ahora tenemos la tentación de la comparación y de la analogía pero en realidad para lo que para lo que nos puede servir es para adquirir algunas herramientas de análisis me parece digamos no directamente para establecer paralelos sino herramientas de análisis porque el sistema político ha cambiado completamente porque porque las formas de política han cambiado porque hasta la forma de sufragar ha cambiado entonces establecer paralelos es algo en realidad que puede llevar a confusiones pero pero tomar esto como un ejercicio de análisis de la política me parece que es que es completamente válido y las herramientas que uno va adquiriendo para poder hacerlo me parece que son lo valioso de este tipo de análisis de estudios como el de repasar las dinámicas políticas de este orden y también para repensar cómo lo catalogamos cómo lo entendemos y para eso para problematizar la realidad porque yo creo que la historia nos puede servir para darnos cuenta de digamos de cuán difícil es comprender cabalmente la realidad uno a veces se siente con la dificultad de comprender el presente político imagínense la dificultad de tratar de comprender algo que ha desaparecido y sobre lo cual solo podemos saber a través de los restos que ha dejado ese pasado entonces como aprendizaje para mí es más una técnica una metodología más que eso que establecer comparaciones o analogías entre un periodo y otro totalmente ahí retomo ahí retomo entonces la respuesta yo sigo esta misma línea que dice Luis creo que lo interesante es creo que digamos muchas veces desde ciertos estudios modélicos y hay puntos en donde uno para estudiar o abordar un periodo necesita de alguna manera una referencia o un esquema pero bueno cuando vamos a los estudios de caso o provinciales cuando ponemos la mirada de alguna manera en procesos más profundos nos damos cuenta de la enorme complejidad y a veces cuando hablamos de la política de nuestros días también tiramos como afirmaciones como muy livianas que no tienen en cuenta la complejidad el trasfondo los distintos resortes los diferentes intereses toda la complejidad que requiere el tema de digamos de los consensos de definir candidatos ni hablar de digamos de lo que implica tener candidatos victoriosos entonces me parece que lo que iluminan estos procesos son estas urdimbres cómo se van armando y cómo la política es un trabajo cotidiano porque no se termina o al revés o empieza cuando tenemos el candidato victorioso entonces intentar aprender de estas complejidades y que aparte a los historiadores nos cuestan mucho también de delimitar y de entender porque particularmente en el siglo XIX hay veces que los actores se pasan de un grupo a otro y uno no tiene ni dice qué pasó aquí digamos entonces empezar a ahondar y también en recorrer los caminos menos explorados como este bueno qué pasa con pues siempre parece que se estudia el que sale diputado bueno a ver qué pasó con esas experiencias de alguna manera que no logran cuajar o que podemos llamar fallidas no sé si la palabra fallido pero que de alguna manera nos iluminan o nos direccionan un universo muy amplio de acciones no cometer esto de que había este era el único camino no había una multiplicidad de variantes de posibilidades que lo que hacen es enriquecer nuestra mirada enriquecer y volver cada vez más complejo el panorama perfecto muy buena tenemos un par de preguntas más acá el querido y muy buen profesor y David Cabral pregunta qué impacto tiene el orden conservador las prácticas electorales a la luz del modelo albergiano de crear un sistema representativo no democrático en nombre del pueblo sin el pueblo querés responder Diana querés que responda yo respondemos los dos si querés dale si querés están lloviendo las preguntas ahora así que tratemos de responder las bueno a ver a mí me parece que digamos en el modelo este albergiano no digamos que las elecciones se convierten en una práctica ineludible y tanto ordenadora como que de alguna manera desordena esta misma realidad y que muchas veces estos esquemas albergianos hay que ver si se quedan un poco como en un modelo ideal o si se trasladan efectivamente a la práctica o sea yo les diría que de alguna manera la práctica electoral creo que en esta dinámica incesante un poco también se va llevando puestos ciertos postulados teóricos y te paso la palabra Luis bueno David Cabral yo voy a continuar con mi política de mostrar la obra de cada uno es el autor de la historia del municipio de Graneros además de colega en la cátedra de historia social general y digo toda esta presentación para decir que es un amigo muy querido y lo voy a criticar un poco voy a criticar su pregunta antes de responderle porque yo no estoy de acuerdo en la afirmación de que el modelo albergiano sea crear un sistema no democrático digamos para mí es lo que él tiene en mente digamos es es un sistema digamos liberal democrático de su de su momento ¿no? de mediados del siglo XIX que que para mí realmente digamos es si hay un tucumano influyente del siglo XIX si vamos a hablar como también para ensayar responder un poquito a la pregunta de José Guillermo sobre si sobre si la incidencia de la élite tucumana fue real podríamos también establecer una diferencia ¿no? cuando hablamos de élite era algo que habíamos pensado en principio hacer pero bueno a veces por cuestiones de tiempo uno no cuando va al momento de hablar no lo dice pero habíamos también pensado en diferenciar élites económicas élites políticas élites culturales Alberti probablemente sea el tucumano más influyente de este momento político realmente por el sistema político que diseña a nivel nacional que es duradero a diferencia del sistema político provincial que se va modificando mucho ¿no? como hemos tratado de mostrar el sistema político que inaugura la constitución del 53 a pesar de los embates digamos de las reformas que lleva adelante Buenos Aires que son muy fuertes pero sobre todo son reformas vinculadas a tratar de desactivar el intento de Alberti de que se dividan las rentas equitativamente entre toda la nación de que se capitalice la ciudad de Buenos Aires el orden político que él trata de establecer en realidad bueno el congreso constituyente que toma su modelo y lo modifica yo creo que por supuesto que tiene impacto ¿no? en el orden conservador esas prácticas electorales lo que pasa es que el diseño ideal constitucional no contemplaba lo que termina pasando en las prácticas que son esas batallas por la conformación de los padrones ¿no? me parece que esto hay una ley electoral en realidad que es muy amplia ¿no? en la que en teoría pueden votar todos pero la forma de llevarla a cabo o sea habría que estudiar más la ley electoral a eso a eso quería ir más que el diseño alberdiano general del orden institucional concentrarnos en las leyes electorales porque lo que finalmente termina cambiando el orden político no es una modificación de la constitución es una modificación de la ley electoral entonces yo iría hacia ese lado digamos en la respuesta a la pregunta de David Cabral quien además tengo que decir que cuando yo era estudiante y él todavía no era profesor de la facultad de filosofía y letras me daba yo iba a la relojería porque él es relojero además de historiador a que él me explique y me cuente de historia social general cátedra en la que después él ingresó porque es una persona muy generosa y muy inteligente y realmente le debo mucho de mis primeros años en la facultad así que gracias por la pregunta y bueno seguiremos discutiendo después en privado y yo agregaría perdón una que digamos se habla de Alberti y demás pero por ahí no se le da tanta importancia Alberti es diputado por Tucumán diputado nacional por Tucumán a la hora que está todo el conflicto por la capitalización de Buenos Aires y es uno de los que no da su voto digamos hay hipótesis en torno a que ya de alguna manera está no sé digamos pero no emite no se juega ahí digamos en un momento muy álgido en un momento pleno digamos al levantamiento del tejedor pero eso no me parece un dato menor el Alberti digamos de sus últimos días y de sus últimas actuaciones políticas hay algo en que no pone la firma por algo que había firmado en toda su obra entonces eso también a mí yo digamos también lo tiro como para problematizar perdón yo tengo una respuesta para eso también que proviene de una charla con quien probablemente sea quien más ha estudiado Alberti en los últimos tiempos y editor de parte de su obra inédita que es Roberto Pucci que si quieren hacer una charla sobre Alberti tienen que llamarlo él yo le pregunté lo mismo que Diana estaba comentando ¿no? ¿por qué Alberti siendo que luchó toda su vida que la lectura de su obra es una encendida defensa de la capitalización de Buenos Aires yo no entendía cómo no vota y de hecho se queda en la capital cuando el gobierno nacional se tiene que retirar ¿no? de la capital para poder emprender esa batalla por la ciudad de Buenos Aires y la respuesta de él digamos que una respuesta que va hacia una historia menos ¿cómo decirlo? una historia más también de esto de lo emocional y de las condiciones humanas de las personas Alberti me respondió él era un viejito que estaba realmente estamos hablando del año 1880 Alberti bueno para esa época ¿no? tener 70 años en esa época no es lo mismo que hoy ¿no? realmente sus condiciones no eran aparentemente las más apropiadas para dar batalla batalla literal en ese momento ¿no? por la capitalización de Buenos Aires por eso tal vez porque nunca sabremos realmente el motivo se termina quedando en la ciudad de Buenos Aires y no apoyando ese momento es a ver que al final la federalización de Buenos Aires es un acto bélico más que más que legislativo ¿no? o sea se termina consagrando por las armas y bueno quizás para responder un poquito la pregunta de José Guillermo y después le doy la palabra a Diana porque probablemente ella también quiera contribuir con esto si la incidencia de la élite durante el orden conservador fue real bueno creemos que tuvo una incidencia pero no tanto digamos como grupo como élite sino como determinados actores políticos que es la segunda parte de la pregunta actuaciones destacadas de actores aislados yo no sé si son aislados pero si son actores individuales más que un grupo actuando de manera coherente para favorecer una provincia que es un poco lo que va a alimentar una teoría que va a llegar muy lejos en el siglo XX de que precisamente había sido durante estos años que el Estado Nacional había comenzado con una política de favorecer a la provincia de Tucumán que se extendió hasta que lo vendría a solucionar la dictadura de 1966 destruyendo el aparato productivo tucumano basado un poco en esa noción de una élite tucumana actuando para favorecer a Tucumán y en realidad yo creo que lo que hay de materialización en esos 80 es la de un Estado Nacional con ambiciones de ampliar las comunicaciones por eso el ferrocarril no solo llega hasta Tucumán llega hasta Salta llega hasta la cordillera y se concibe la idea de ciertos productos nacionales que deben ser defendidos en este caso el azúcar pero también el vino y bueno por ahí le doy la palabra a Diana quizás quiere responder también yo creo que digamos yo voy a reafirmar lo de los grupos en qué sentido me parece que bueno específicamente en el caso del roquismo que es lo que yo más estudio si bien uno puede notar o ciertas personalidades destacadas está Benjamín Paz por ejemplo que va a estar en los tres va a ser gobernador va a ser senador va a estar en los altos tribunales de justicia a nivel nacional va a ser ministro del interior también podemos hablar de Miguel Nugués después de lo que va a ser Lucas Córdoba como figura emblemática que va a ser senador también creo que hay un complejo armado y digamos y un gran trabajo en torno a armar los grupos y creo que ahí la incidencia y los intereses del azúcar van a ser prioritarios en torno a definir los intereses grupales y en torno a problematizar la relación también con la nación porque estos intereses van a llevar de alguna manera a oponerse con ciertas posturas políticas no olvidemos por ejemplo Juárez Selman cuando asume tiene una clara política en torno a beneficiar a las poblaciones del litoral y de Buenos Aires en torno a la baja del precio del azúcar e incluso las importaciones de azúcar entonces yo creo que de alguna manera retomo esto de que hay una voluntad y hay una serie de intereses que sí nuclean a los grupos el asunto es bueno cómo hacemos cuajar eso y al mismo tiempo delimitar dinámicas políticas que sean factibles en relación con la nación pero creo que hay intenciones y hay agrupaciones que se van a ir armando que se van consolidando y que tienen que subsanar muchas veces en conos internos para poder qué es lo que pasa con la elección de Roca digamos luego de de la experiencia conciliatoria realmente los grupos están atomizados y en base a esta elección tienen que aunarse para presentarse unidos entonces hay lo que pasa es que se trata de coyunturas también y hay veces que la fugacidad de los grupos en un periodo tan largo de estudio a veces prima pero por otro lado también hay identificaciones que pesan y calan fuerte que tienen que ver con clanes o tienen que ver con posturas ideológicas que también van a ser más perdurables bueno muy buenas las preguntas de David y de José Godoy porque nos trajeron minis debates historiográficos acá que muy bien le sumieron ambos los dos y bueno hacemos la última pregunta de Pili Esteban Pili Ponki y uno de los próximos invitados al ciclo que pregunta teniendo en cuenta sus estudios y la propia charla ¿creen que sigue vigente el adjetivo de conservador para el periodo? Me parece que hay digamos que todos nuestros análisis y la idea de problematizar tiene que ver con tratar de indagar y de alguna manera de reactualizar categorías o por lo menos decir hasta dónde hasta qué punto que las categorías no sean ni hegemónicas ni nos nublen el análisis porque un poco siento que eso está pasando digamos que eso pasa suele pasar que suponemos que este esquema nos sirve incluso el análisis de Alonso que es mucho más nuevo y es mucho más rico y de alguna manera sigue de alguna manera delimitando cuestiones por ejemplo el de las ligas que muchas veces cuando uno ve en óptica provincial dice bueno pero esta liga no la encuentro digamos por decirlo así hay un periodo que no sé dónde está esta liga bueno son esquemas explicativos súper complejos en muchos casos pero cuando vamos a los casos concretos y a periodos del tiempo corto bueno empiezan a haber un montón de especificidades de diversidades de matices entonces creo que la categoría estaría buenísimo que ya de alguna manera la podamos como suplantar o problematizar o bueno hay digamos pero también me parece significativo que es una categoría que se sigue usando entonces pero bueno los que digamos estamos en la investigación del periodo también tenemos a veces no sé cierto cansancio de que sigamos usando categorías que ya estamos viendo que no se adecúan entonces creo que hay que tomar los recaudos para explicar qué tomamos del modelo qué de alguna manera puede llegar a ser operativo y qué de alguna manera ya no ilustra las nuevas investigaciones yo adhiero completamente a lo que acabas de decir creo que no agregaría nada ok y bueno no me quiero ir sin esta última pregunta les pido 30 segundos a cada uno tengo ganas de hacer esta pregunta yo teniendo en cuenta que decían que la historia estudiar este periodo sirve como un ejercicio metodológico para entender la política sirve para entender más bien las dinámicas que para hacer comparaciones hago esta última pregunta y capaz que lo pongo en un compromiso pero bueno quiero hacerlo igual teniendo en cuenta que un historiador que hace historia política estudia entiende cómo funciona la política en base a estos estudios y todo lo que ustedes decían piensan que un historiador que hace historia política es la buena o que entiende cómo funciona puede hacer política en el presente de una manera razonable o entendiendo cómo funciona o sea puede aplicarse lo que sabe en la política real digamos Luis yo creo creo que va a ser una respuesta desilusionadora aunque vamos a responder los dos porque nos había pedido que cada uno hable 30 segundos pero yo creo que los historiadores económicos no son necesariamente buenos economistas sí sí y y los historiadores políticos no son necesariamente buenos políticos y por más buenos historiadores políticos que sean porque porque esas herramientas que yo digo que nos brindan estos análisis son herramientas que uno puede o sea las va como generando en torno al análisis de un estudio de casos de ahí a plantearse lo que es generar digamos ¿no? políticas nuevas y y y actuar en el terreno político yo lo veo bien distante digamos este ese es mi punto de vista perfecto yo no sé si si lo tomo pero también creo que digamos que que son herramientas de análisis que pueden brindar este visiones interesantes de del pasado y también para repensar lo que lo que lo que sigue el presente y lo que tiene que ver de hecho ahora digamos tenemos una una investigadora del CONICET que era del ICES que Fabiola Orquera que va a ser candidata y María José Navajas desde otro sector político desde Buenos Aires que fue mi co-directora de licenciatura de tesis tiene o sea digamos si sucede y quizás haya como digamos ¿por qué no? también digamos ¿no? digamos al contrario creo que que son espacios en donde nos movemos con criterios de análisis este profundos y fundamentados y que y bueno estamos mucho de ahí a a pasar a las prácticas políticas es un salto pero bueno es una posibilidad excelente excelente bueno muchas gracias a los dos por esta charla porque ya lo creo que fue muy muy interesante muy muy bueno charlamos sobre algo que que habitualmente uno cree que conoce porque es parte de la historia de la provincia y algo que tiene que tiene mucha vinculación con la historia nacional también y vemos que hay muchas más cosas para conocer muchas más cosas para ahondar para matizar para completizar y creo que eso lo hicieron muy bien hoy lo hicieron de forma muy divertida incluso con los ejemplos que usaron y creo que nos sirvió a todos y a todas incluso a los que estudiamos historia pero no somos especialistas así que la verdad que aprendí un montón y seguramente toda la gente que está en el chat y viendo la charla lo hizo también bueno antes de cerrar los queremos invitar a la quinta edición a la quinta jornada de este ciclo de charlas sobre temas fundamentales en la historia de Tucumán que va a ser el jueves 26 de agosto es decir la semana que viene y vamos a presentar esta charla que titulamos debate sobre el primer peronismo en Tucumán y van a participar Esteban Filiponsky y Ariel Campero así que los esperamos a todos y a todas para que nos acompañen después que viene a las 7 de la tarde y también debatamos y aprendamos sobre otro tema muy importante para la historia política argentina y que despierta mucho interés morbo y polémica así que bueno gracias a todos y a todas gracias a los expositores y nos vemos la semana que viene Muchísimas gracias a todos ustedes Hasta luego Gracias Gracias